En 2015, el Grupo Día mantuvo su dinámico ritmo de crecimiento sumando 412 tiendas nuevas, 147 en España y Portugal y 265 en Argentina, Brasil y China. Esta expansión se alcanzó gracias tanto a la apertura de nuevas tiendas como a la adquisición de 145 supermercados Aeroski en España. De este modo, el número de tiendas de la compañía a fin de año fue de 7.718. Nuestra actividad en franquicias fue más fuerte que nunca. Durante el ejercicio 2015 se incorporaron a nuestra red un total de 612 nuevos establecimientos de emprendedores locales. Así, el número de tiendas franquiciadas creció desde 3.085 a 3.697 y su presencia ya representa el 61,1% de las tiendas operadas bajo la marca Día. Las ventas brutas del Grupo Día en 2015 ascendieron a 10.547 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,9% con respecto a 2014 moneda local. Incremento que se explica por el crecimiento orgánico y por la adquisición de tiendas en España. En los últimos cinco años, la tasa media anual de crecimiento de las ventas brutas fue del 12%, lo que demuestra la capacidad de adaptación y crecimiento del Grupo Día incluso en entornos tan poco favorables como los vividos estos últimos años. El reflejo de este esfuerzo de crecimiento rentable llevado a cabo es la mejora del 5,2% en moneda constante en el EBITDA ajustado del año 2015, que ascendió a 610 millones de euros. Cuando miramos la evolución de esta partida en los últimos cinco años, comprobamos que el EBITDA ajustado ha aumentado cada uno de los ejercicios fiscales, acumulando una tasa de crecimiento compuesto del 11,4% a moneda constante. Grupo Día se siente orgulloso de anunciar que el compromiso adquirido con sus accionistas de consecución de un crecimiento compuesto de doble dígito en el beneficio neto ajustado por acción durante el periodo 2012 a 2015 ha sido alcanzado con éxito. En concreto, para el periodo de referencia 2012-2015, la tasa anual de crecimiento compuesto se situó en el 14,1% en moneda constante, claramente por encima del objetivo marcado hace tres años. Como consecuencia de estos resultados anuales y de la rentable evolución del negocio, Grupo Día va a proponer a la Junta General de Accionistas el reparto de un dividendo de 20 céntimos de euro por acción. Dicho importe representa un 49% del beneficio neto ajustado obtenido por Grupo Día en el ejercicio 2015, tasa que se sitúa en la parte más alta de la política de distribución de dividendos. Damos las gracias a nuestros clientes, accionistas, monistas, franquiciados empleados y demás colaboradores por su confianza en nuestra compañía. En el ejercicio 2016 seguiremos trabajando para conseguir un Grupo Día mejor y alcanzar unos resultados tan buenos como los que hemos logrado en el 2015. Un saludo y muchas gracias a todos.